Chuladas, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí para platicar y dar unos tips acerca de qué puedes regalar a papá si aún todavía no sabes qué darle este 20 de junio. Si te gusta Natura, si disfrutas Natura o si eres consultora y no sabes qué recomendar a tus clientes, este video te interesa. Hemos visto infinidad de memes en redes sociales que ponen como ejemplo qué podemos regalar a mamá y qué cómo le estamos consintiendo y de lo que le regalamos o no regalamos a papá cuando llega el día del padre o llega el día del cumpleaños, porque también el día del cumpleaños no sabemos lo que regalar. Así que aquí te traigo unas opciones de regalo que tenemos para papá en Natura. Es muy importante que tú sepas detectar qué es lo que le gusta a papá y también su personalidad. Por ejemplo, si tu papá tiene mucha barba, pues obviamente toda la línea de home-end que tiene para el cuidado de la barba puedes regalarle desde el gel de limpieza facial, que esto sí está con barba o sin barba, tiene que utilizarlo. Tenemos la crema para rasurar y la crema posbarba y ahora tienes hasta el rastrillo de creer para ver que está padrísimo, que puedas complementar y tú formar tu kit para poderle regalar. Recuerda, ¿cuál es la personalidad de él? A lo mejor a él no le gusta rasurarse, pues bueno, entonces nada más puedes regalar tal vez el gel de limpieza y algún hidratante para su rostro. Podemos tener también un papá rockerón que le guste cuidar su cabello. Hay diferentes champúes, este por ejemplo es dos en uno, pero tú vas a poder elegir de acuerdo al que tu papá utilice, que quizá tenga su cabello largo, pero pues a lo mejor lo tiene corto y de todas formas tiene que cuidar su cabello. Otra de las cosas importantes dentro del cuidado para el cuerpo de todos nosotros y también de los caballeros, en este caso de papá, que es el que vamos a consentir, son la higiene personal. Y dentro de la higiene personal, así como el champú, entran también los desodorantes. Y a veces hay ocasiones que no hay el de la fragancia de caballero exclusiva o no les gustan las mismas fragancias. Deja contarte que los desodorantes de natura, por ejemplo, tenemos el Herba 12 y el de todo día que es sin perfume. Este tipo de fragancias no importa, pues obviamente este sin perfume quiere decir no tiene perfume, no tiene fragancia, vas a poder regalarlo también a papá porque pues también se ponen desodorante. O los jabones para que puedas, tanto los de Herba 12 como los de Ecos, como los de todo día, pueden ser para todos nosotros. O sea, no se remite a ser solo para mujeres, también son para papá. También están los jabones líquidos, que son tanto los de todo día como los de Ecos, que en este caso, pues si tú ves la fragancia de Andiroba, porque a mi papacito le gusta la fragancia de Andiroba. Te fijas cómo no tan solo puede ser joven, depende del gusto del papá, qué es lo que él quiere, en este caso proteger, y también las actividades que él hace. Por ejemplo, a lo mejor tu papá su piel es grasa y siempre anda como brilloso y no sabe qué hacer. La rutina de cuidado de Cronos es una muy buena opción también para ellos, porque sí, como lo escuchas, Cronos también es para los caballeros, no solamente es para las mujeres. Tendemos a ver que hay solamente imagen ahí de mujeres, pero tenemos el sistema anti oleosidad, que esto, como te comentaba, si su piel es grasa, puede complementar con una rutina de cuidado, hasta el protector facial, que hay en diferentes factores solares, hasta el del 50. Y si su piel es seca, porque puede ser un caso también así que una piel madura seca, o no tan madura, pero una piel seca, papá podría utilizar el que es para piel seca. Entonces tú vas a tener rutinas de cuidado para el rostro, que si va más intenso el cuidado que él pueda tener, tú puedes hacerle llegar a él por medio de un detalle. Cualquiera de los productos en sus dos rutinas, tanto para piel grasa como para piel seca. Y si al finalizar quieren no brillar tanto o no cansarse de brillar, pues tenemos el Blur Me, que ya ves que nuestro chico Natura también lo utiliza, que es el Primer Blur. Este lo pueden utilizar en su rostro, no se nota, no tiene color, y pueden así ellos dejar de brillar, que tal que ellos dan clases de Zoom, por ejemplo, o tienen que estar conectados en Zoom y al momento de poner su foquito, su lamparita, pues están todos brillosos. Esta es una opción para que dejen de brillar un poquito. Pero también si él está expuesto a tener que estar en la calle o maneja, o va y se expone al sol y se le queman los brazos así todos como bastante, pueden utilizar el protector solar para cuerpo. Entonces aquí sí es importantísimo que tú sepas la actividad. En este caso si se solea, que le ayudes a que pueda sus bracitos protegerlos de la exposición solar. Un protector solar viene siendo la solución para ese problemita. Y si de fragancias hablamos, tú sabes que en Natura hay una gran gama de fragancias de acuerdo al camino olfativo que a tu papá le guste. Entonces trata de investigar si es que aún no detectas cuál es la fragancia preferida de papá para que le tengas el regalo ideal en este 20 de junio. Bueno, pues estas solo son algunas de las muchas opciones que Natura tiene para que nosotros podamos consentir a nuestro papá o a nuestro papacito. Cuéntame aquí en los comentarios tú qué le vas a regalar a papá, cuáles opciones tienes y eso suma también para darnos ideas a nosotros. Así que ponlo aquí en los comentarios. Puede haber alguna o algún perdido por ahí que no sepa qué va a regalar a papá. Así que coméntanos aquí. Y no pierdas la oportunidad de poder consentir a papá con Natura. Mi nombre es Lidia Goyaz de Derrete Ranova y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau.